Música Bienvenidos a una nueva entrega de Zona Debate. Hoy nos place compartir este escenario con el ministro Miguel Mejía, quien es ministro para Políticas de Integración Regional. También nos acompaña de nuestro departamento de prensa Edania Peña y como siempre contamos con la grata presencia de don César Duvernay. A todos formalmente le damos la bienvenida. Don César. Caramba, que grato placer de Milka y de Dania recibir a don Miguel Mejía y hablar de algo que tiene mucha importancia, sobre todo en estos momentos de integración global y es el Ministerio de Integración Regional que él, pues, se tutela. Siento que a manera de contextualización sería interesante explicarle al país y a los amigos que nos acompañan a nivel internacional cuál es la misión de este ministerio, cuáles son sus alcances, de qué estructura depende y qué acciones ustedes realizan en beneficio del país. Bueno, gracias César. Es un inmenso placer reencontrarme contigo. Hay que decirle al amigo televidente que este periodista en todos los espacios que ha estado y en todos los momentos siempre nos ha tomado en cuenta, lo cual debo con muestra de gratitud hacer esa confesión en público porque ahora no se permite decirle a los amigos que tienen programa puedo, no puedo, antes lo buscábamos y si no era difícil. Y con César venimos de Televira en momentos de mucha represión y esas cosas, pues, entonces debo agradecerte públicamente eso. Lléveme al paso, ministro, que tengo las lágrimas muy cerca de los ojos en estos días. No, no, no son ni sonjas. Es un acto de justicia. Gracias, señor. Y ahora en tan buena compañía que está, con estos dos jóvenes periodistas. Pero muy buena compañía. Que hacen quizá más atractivo el programa. Mira a César y los demás, también los televidentes. Yo venía en los gobiernos del PLD, mi primera gestión, el primer gobierno de Leónel Fernández, fue como embajador encargado del asunto del Caribe. En un momento que el presidente Fernández había llegado al poder y que la política exterior no tenía un sitial importante en la República Dominicana. Porque el doctor Joaquín Balaguer, sea por la situación biológica, ya que tenía el gasto biológico, o porque no le prestaba en ese momento la importancia a la política exterior, no le prestaba mucha importancia a eso. El presidente Fernández, entonces, hizo un relanzamiento de la política exterior de la República Dominicana. y empezó por la parte física de la Cancillería. Esa Cancillería era una especie de casona, esa casona vieja de Trujillo, y más nada. Cuando llegué a la Cancillería, encargado del Caribe, en un pequeño cuarto, en un escritorio, era una división que tenía que ver con muchísimos países. Y ahí tuve el privilegio de llegar con un grupo diplomático de carrera, que el que menos tenía tenía 20, 25 años de ejercicio. y fue un privilegio que entré de carrera la diplomacia y salí, entré a la carrera y salí de carrera. Porque con todo ese grupo de gente ahí tuve la oportunidad de aprender de ellos. Y me hice muy amigo de ellos y, en cierto modo, un protector de ellos. Porque había gente ahí que querían plantear sacar a esa gente en área de la renovación y el reciclaje. Y yo lo que decía que esa gente, aunque sea por antiguo en el servicio, había que respetarlo. Y había una experiencia acumulada. Exactamente. Y una inversión del país. Claro. Entonces, que si había que sacarlo por alguna razón, había que sacarlo por la puerta grande. Y entregarle el mínimo, que fuera una placa de carro público, pero sacarlo por la puerta grande. No podía maltratarlo. Entonces, después de eso, cuando llega, el segundo periodo de Leonel, entonces me lleva para el Palacio como secretario de Estado sin cartera al servicio de él. Entonces, ahí le manejaba temas nacionales, pero básicamente temas internacionales. lo que con la anuencia de él, comenzamos a incursionar en relaciones no tradicionales con la República Dominicana. Ok. Ahí llegamos a restablecer las relaciones con Cuba, después de 29 años interrumpidas, se hicieron en el primer gobierno de él las principales cumbres, la de la ACP, Asia Caribe y Pacífico, lo del Caricón, el Cariforo, vino Fidel a la República Dominicana, que no porque fuera Fidel por su sistema político, sino por las raíces históricas que unen a la República Dominicana y a Cuba, porque ningún país en el mundo le había aportado a Cuba ese estratega militar vanilejo, que se llamaba Máximo Gómez. Entonces, como que no se justificaba que la República Dominicana y Cuba tuvieran relaciones diplomáticas. Entonces, en ese periodo, ya avanzando y posicionando la política exterior, se establecieron las relaciones con Cuba. Después, Leonel me lleva a Palacio como Secretario de Estado sin cartera para manejar estos temas. Te insisto para incursionar en las relaciones no tradicionales, porque ya Leonel estaba viendo que los viejos esquemas se estaban deplomando y los viejos esquemas económicos, sobre todo, repercuten en la economía nacional. Y si repercuten en la economía nacional, eso genera un efecto social y político. Entonces, había que buscar la forma de que nuestra economía, con el fracaso de este viejo esquema, no se deplomara. ¿Y qué había que hacer? Bueno, ampliar y diversificar nuestra política exterior. O sea, buscar un nuevo mercado, accesar un nuevo mercado para que ese mercado también pudiera accesar a la República Dominicana dentro de un esquema nuevo. Claro, parte del lanzamiento, digamos. Entonces, nos estamos refiriendo, como te digo, países no tradicionales, las relaciones no tradicionales, me refiero a los países del ámbito socialista. Sí, claro. Entonces, empezamos a bregar con China, con Vietnam, con la gente del África, en fin, una serie de gobiernos, y comenzamos a hacer puente con ellos. Y ahí, se fue ensanchando otra política exterior. Luego, cuando llega el presidente Ángelo Medina, en su primer decreto, en el primer decreto, en el Fumano de Gabinete, me sorprende, porque no me habían dicho nada de eso, crea este ministerio para políticas de integración regional, con Haciendo Palacio, y que depende directamente de la presidencia de la República. Se podría ver como una contradicción entre las funciones de la Cancillería y las funciones de este ministerio. No hay ninguna contradicción. Nosotros podemos ser un complemento de ellos o ellos un complemento de nosotros, porque es una tarea de manera muy puntual. ¿Por qué el presidente Medina crea esto? Porque la tendencia en el mundo de hoy es realmente a la reunificación, a la integración. Hay integración de diferentes tipos. Hay integración o bloca de integración económica, hay bloca de integración que tiene un carácter más ideológico que otra cosa, y entonces la dispersión no permite que los países pequeños, pobres, dependientes, puedan, en los grandes escenarios internacionales, puedan realmente hacer valer sus reclamos o sus derechos, y viene entonces pisoteado y genera una especie de dependencia económica, política y hasta cultural. Entonces, si nosotros empezamos a identificar los problemas que no son comunes con otros países que tienen la misma característica que nosotros, y nos agrupamos, podemos pelear en esos escenarios internacionales como bloque y no como individualidad. Entonces, como bloque podremos tener mejor resultado que la individualidad. Entonces, el presidente Medina cree en eso, cree en la integración, y entonces nos encomienda darle seguimiento a la integración e insertar de manera activa y efectiva la integración para que la República Dominicana no se vea solitaria en el firmamento internacional. ¿Eso puede decir entonces que ustedes como Ministerio de Integración y de Políticas Regionales trabajan de alguna u otra manera en coordinación o combinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores? Sí, en algunos casos sí, mayormente sí, pero nosotros especializados en eso. tenemos que hacer seguimiento al proceso de integración y elaborar política para eso y recomendar política porque el presidente quiere que esto se convierta en una política pública, la política de integración. ¿Y usted trabaja de manera directa como el presidente de la República? Sí, nosotros estamos en Palacio Nacional. Ok. ¿Y a cuáles bloques pertenecemos actualmente? ¿Cuáles acuerdos tenemos vigentes de integración? Bueno, estamos en el SICA, que es el centroamericano, nosotros estamos en todos los bloques de integración. Tenemos acuerdos de integración económica, de integración regional, participamos, en la región estamos con la gente del SICA, estamos con la gente del CARICOM, el CARIFORO y con otros bloques de integración en Estados Unidos, tenemos varios tratados de libre comercio y participamos en eso. ¿Y usted tiene que darle seguimiento a cada una de esas? De novedar por eso y también con la integración extracontinental porque es un mundo globalizado. Entonces, lo que pasa en Asia, lo que pasa en Europa, de alguna manera repercute. Fíjese que cuando pasa una situación en un país productor de petróleo que es muy distante a nosotros, nosotros le decimos, pero ven acá, ¿por qué tenemos nosotros que ver con esto? Porque tiene que repercutir en nosotros, ¿por qué no tienen que subir los precios del combustible? No, es así, porque es un mundo globalizado. Entonces, nosotros tenemos que darle seguimiento a eso y a partir de eso hacerle recomendaciones, mantener informado al presidente y a la cancillería y a cualquier organismo del Estado que de alguna manera u otra tenga que ver con esto porque la integración es todo, es cultura, economía, es tecnología, es medio ambiente, es todo. O sea, la integración no es algo atracto que tú no lo ves, tú no lo tocas, no, la integración es todo. Por eso nosotros tenemos un cuerpo técnico y docente de 15 especialistas en una relación interinstitucional. Es decir, cuando el presidente me encomienda la responsabilidad, lo primero que me dice es que no hay recurso. Porque ustedes recordarán, los amigos televidentes, que los primeros dos años del gobierno del presidente Medina fue de autoridad total y absoluta. Sí, claro que sí. Entonces, nosotros lo manejamos con fondos de la presidencia. Digo, bueno, entonces, ¿cómo nosotros vamos a articular este trabajo? Si estamos en una ley de autoridad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, me ocurrió con la anuencia del señor presidente crear un organismo multidisciplinario e interinstitucional. Y yo solicité a discreción los técnicos que yo quería que podían hacer este trabajo, que de un trabajo remunerado, que no llamaba la atención para acumular recursos económicos, hay que tener vocación para trabajar esto. Porque es un sentido más de vender la marca país o de presentar la marca país y la política del gobierno que otra cosa. Esto no tiene forma de manejar recursos, ni de hacerte rico, ni de tener contrata, ni de hacer negocios, es proyectar una política de Estado. Entonces, creamos ese equipo interinstitucional y hay un representante del Ministerio de Industria y Comercio, que es el decano de esos, Marcelo Puello, que es viceminito para, de Zona Franca, del Ministerio. ahí integramos entonces a la academia, la Universidad de la Autónoma de Santo Domingo, en la persona de Antonio Medina Calcaño, que ahora es vicerrector para detenciones, era decano de Derecho. De Derecho, correcto. Ahí integramos de Cancillería a Juan José Martínez, que es un embajador de mucha data. Ahí integramos a Omar Ramírez, que fue ministro de Medio Ambiente. Ahí integramos al General Silverio, al General Retirado Silverio, porque hay una materia que se llama Seguridad Nacional. Seguridad, Defensa e Integración. Y le estamos dando un curso a los militares que luego te voy a explicar lo que hemos hecho con ellos. Entonces, tenemos esa plantilla de gente y creamos entonces un programa. Entonces yo decía, bueno, así como ustedes me han abierto el signo de interrogación, así la población se lo ha abierto también. Se preguntan, ¿qué buscan esta gente? ¿Cuál es el papel de esta gente? Cuando la tendencia en el mundo es simplificar las estructuras del Estado para hacerlas más ágiles y más eficientes, entonces se crean una estructura más, entonces están contribuyendo a hacerlo más lenta, más pesada, pero no es así. Entonces, el pueblo no entiende esto. Entonces se me ocurre, o se nos ocurre a todos, crear un programa que se llama Educar para Integrar. Educar para Integrar. Educar para Integrar. Entonces, bajo este programa, nosotros, con el aval de la Universidad de Tomás de Santo Domingo, hacemos una especie de diplomado y focalizamos diferentes sectores de la vía nacional. Es decir, al Ministerio de Defensa le hemos dado ya cuatro seminarios de esto, con presencia incluso de militares que vienen en los cursos de Estado Mayor que ellos hacen todos los meses, todos los años, y vienen países invitados. Entonces, nosotros le hemos dado ya dos cursos, tres cursos a la Universidad de Defensa, hablándoles sobre todo esto. Son cursos que tienen 52 horas. Y al terminar, entonces, reciben una certificación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que lo avala. Quien es que avala esto académicamente. Pero se lo hemos dado a los periodistas, al sindicato de periodistas. Lo dimos dos cursos al sindicato de periodistas. Al círculo de locutores, se lo hemos dado. A la Junta Agrario Empresarial, a los exportadores, se lo hemos dado a los legisladores, se lo hemos dado a las centrales sindicales, se lo hemos dado al cuerpo consular de la República Dominicana. El presidente convocó a todos los consules y se le dio eso. Y ahora la Cancillería, que todo el que entra de nuevo al Servicio Interior tiene que recibir un curso de adietramiento en la Cancillería, en la escuela de la Cancillería. Entonces, a partir de esto, nosotros tenemos ocho horas de esos cursos que le dan a ellos para hablarles de la integración. para que ellos vayan a representarnos nosotros y sepan hablar de cuál es la importancia de la integración. Y ya hemos hecho algunos seminarios internacionales. El último que hicimos lo hicimos en febrero de este año, donde vinieron 20 países. Desde Francia, vino Ignacio Ramonet. Desde Brasil, vino el frais Vesto. Desde México, España, Holanda, Estados Unidos, con el cual tenemos relaciones con algunos centros académicos. Y la memoria de ese seminario es lo que te acabo de entregar para tu conocimiento y tu divulgación si te consideras posible. Y entonces, ya hemos dado 16 cursos a 16 sectores de la vida nacional hablando sobre integración. ¿Y esos cursos se dan a requerimientos, se los piden a ustedes, al Ministerio de Política de Integración Regional o ustedes lo proponen a determinadas instituciones? Empezamos proponiéndolo. Ahora las demandas que tenemos son demasiadas. Yo puedo decirte que ahora solo vamos a dar a la gente del CESAR, la seguridad de aeropuertos. El cuerpo especializado en seguridad aeroportuaria y civil. Ya el general a la cena del Castillo está tomando la puerta que vayamos a dar el curso. La gente de Punta Cana, el ayuntamiento de Punta Cana, a un grupo de personas de esa zona está pidiendo. El último que hicimos lo hicimos en Higüey. Lo que hemos llevado a Higüey, a Santiago, a San Francisco, a Macorilla y a Moca. Ya esta es la sesión número 16 que hemos dado. Estos cursos y hemos hecho tres seminarios internacionales. Aquí estuvimos en nuestros seminarios al Parlamento Centroamericano del Parlacén. Tuvimos 60 parlamentarios del Parlacén. Aquí, nos convocamos aquí al país con el auspicio del gobierno dominicano, lo operamos, ellos pagaron su boleto y le dimos ese curso a ellos. Y hicimos otro seminario internacional, el tercero terretero. Y hemos estado entonces ya creando conciencia de la importancia de la política de integración. Eso hizo que el Parlamento Centroamericano le diera una declaración, la marca de declaración que ellos otorgan al presidente en el SICA sometieron una resolución pidiendo que todos los países en el SICA creen un ministerio para la política de integración tomando como referencia el modelo de la República Dominicana. Es decir, que yo pienso que ya en los cinco años que tiene, existen, los seis años que es lo que tiene el presidente Medina, yo creo que hemos avanzado bastante. Estos materiales han sido distribuidos en todos los foros internacionales donde participa el presidente de la República, en toda esa gran descubre. hemos distribuido a todas esas grandes universidades tanto de Europa como de Estados Unidos como del Caribe y Centroamérica y tenemos en el start de profesores tenemos tres historiadores que nacieron en Cuba y han sido adoptados por la República Dominicana coordinados por el profesor el doctor Eliade Acosta, el doctor Eliades Acosta Mato que es un gran historiador y escritor que es el coordinador técnico. Tenemos al doctor Pedro Sotolongo que también es historiador y Carlos Rodríguez Almaguer que son historiadores que tienen texto de historia y muchos de ellos especializados en temas de la integración. Es decir, eso es lo que hemos venido haciendo y yo creo que realmente hemos venido llenando el cometido que el presidente se ha propuesto con estas funciones. Y Dania Peña de nuestro departamento de prensa nos tiene una pregunta. Y Dania. Ministro, ¿cómo ha favorecido la integración regional a la economía del país? Bueno, yo creo que más que decir favorecerle a la economía del país ha permitido que la República Dominicana se inserte en los bloques de integración regional, en los diferentes bloques de integración y yo creo que eso de alguna manera el mundo globalizado permite que la República Dominicana mantenga una política actualizada del curso que lleva la dinámica en el mundo. Como le decía hace un momento esto es un mundo globalizado que no podemos vivir a espalda a él. Tenemos que estar en sintonía con él. Entonces, el hecho de que estemos participando en esos bloques de integración y que estemos fomentando una política exterior tendente a la unidad y a la paz es importante. Vivir en paz y tener estabilidad eso permite el desarrollo de la sociedad Dominicana. en consecuencia no solamente puede contribuir al desarrollo económico también a la estabilidad social y política y tener una política de buena vecindad con todo el mundo porque la República Dominicana es un país que vive en paz y su diplomacia fomenta la paz en el mundo. La República Dominicana no tiene conflicto con nadie en el mundo por eso tiene la autoridad para hablar de integración por eso ha sido escogido la República Dominicana en determinado momento como escenario de diálogo de sectores en conflicto en países hermanos y no por casualidad no fue el gobierno dominicano que fue a buscar esa mediación fueron las partes en conflicto que cogieron esa mediación entonces cuando escogen a un presidente para que haga un arbitraje y cogen un territorio para hacer escenario de ese diálogo de sectores en conflicto es porque la República Dominicana causa de paz de estabilidad y de confianza y eso tiene que ver mucho con esta política que está desarrollando el gobierno dominicano. Entonces tomando en cuenta esto que usted nos acaba de decir el clima de inversión ¿está favorecido precisamente por esto? Ustedes mismos han tenido pues acercamientos con algunas empresas que han querido mostrar interés en invertir en la República Dominicana y tenemos un caso muy reciente que es la empresa asiática que estuvo visitándolos hace unos cuantos días háblenos un poco sobre esto. yo creo que la política exterior juega un papel importante en el desarrollo de la economía y de la confianza del país yo diría de presentar la marca país como debe ser una marca que da seguridad que da estabilidad que tiene una ley de inversión extranjera que es bastante atractiva que permite que los inversionistas puedan repatriar su capital en la moneda que quieran en la proporción que quieran con una ley de zona franca también que permite que los inversionistas puedan exportar y reexportar su producto y pueden exportarlo su totalidad hacia afuera y pueden un porcentaje hacia adentro pagando los impuestos debidos entonces ese clima de confianza que se genera es lo que llama la atención a los inversionistas seguridad jurídica seguridad jurídica por eso te hablo de la ley de inversión extranjera te hablo de la ley de zona franca reglas claras entonces en realidad el papel de nosotros es contribuir a divulgar esa política por ejemplo ahora nosotros acabamos de establecer relaciones con la república popular china y bueno nosotros teníamos muchos años bregando con eso es probable que en los programas que yo año pasado muchos años atrás que participaba con César hablaba de la importancia de eso claro que sí y no la hacía de una óptica meramente ideológica la hacía de una óptica práctica en función de los avances que ha tenido ese país que tiene un mercado de 1400 millones de habitantes que se convierte en la segunda economía de mayor importancia en el mundo tendente a convertirse en la primera economía entonces que en las Naciones Unidas el miembro tiene una silla del Consejo Permanente de Seguridad donde se toma decisiones por consenso donde tiene una acreditación de más de 175 países acreditados allá entonces yo creo que ya el paso que tardíamente hemos dado no se trata de una decisión por razones ideológicas o sea no he inspirado en la OS y el martillo el pensamiento de Mao Zedong sino en función de una conveniencia del mercado entonces la República Dominicana como hablaba en principio la diversificación de su política exterior tiene que ver con la construcción de un nuevo esquema porque los viejos esquemas han fracasado en consecuencia nosotros tenemos que hacer el trip a corazón y ya estos mercados que ya para nosotros no son tan importantes y que están muy saturados tenemos que buscar nuevos mercados mercados que para nosotros son virgen y que para ellos nuestro mercado también es virgen como en el caso de China porque China tiene un principio que los países que tenían relaciones con Taiwán ellos no podían establecer relaciones era indispensable romper con Taiwán para poder tener el beneficio de esa relación con China que es lo que se ha hecho por eso el presidente de la República va próximamente a China a firmar un conjunto de acuerdos eso va a redundar en beneficio de desarrollo de infraestructura de la economía de generar empleo de dinamizar nuestra economía entonces fíjate como los resultados vienen a corto plazo y esta decisión el gobierno la toma no para agradar a nadie ni para desagradar a nadie sino en función de nuestra necesidad y nuestra conveniencia dentro de un marco soberano dentro de un derecho soberano sin pedirle tutelaje a nadie ni darle explicación a nadie más que el pueblo dominicano porque se hace dentro de las atribuciones que le corresponden al presidente de la República que es quien tiene el poder de decisión para ese tipo de cosas ni siquiera tiene que transmitirlo a ningún otro poder del Estado porque la constitución le confiere ese derecho entonces esa manera que nosotros vamos en medio de un mundo convulsionado y en crisis sorteando todos estos problemas para que nuestro pueblo tenga una estabilidad y una tranquilidad como la que gozan a todo el momento Don Miguel evidentemente que los resultados son palpables yo diría que uno de los puntos luminosos de la administración del presidente Danilo Medina Sánchez independientemente a la educación independientemente a los esfuerzos que se han hecho en agua potable en energía eléctrica eso es lo que se ha desarrollado en materia de política exterior ahí están los resultados usted ha manifestado algunos y su presencia en esa silla que usted prestigia también lo establece claramente pero no todo es color de rosa hay algunos desafíos hay algunos retos algunas cosas que forman parte de la agenda de preocupación del Ministerio de Políticas de Integración Regional háblenos de algunos de ellos yo no tengo ninguna insatisfacción pero debe haber algunos retos algunos desafíos yo pienso que la misma dinámica que desarrolla por ejemplo nosotros ahora vamos el fin de esta semana vamos a Frankfurt y vamos a Praga donde vamos a presentar diferentes conferencias en la semana latinoamericana dedicada a la República Dominicana organizada por el consulado nuestro y vamos a hablar sobre el proceso de regularización y vamos a hablar sobre el medio ambiente y la integración y vamos a hablar sobre la defensa de integración de seguridad de defensa de integración y van especialistas Washington González que es viceministro de Interior Policía que no lo menciono ahorita va el general Silverio va el doctor Elia de Acosta va el embajador Juan José Martínez donde vamos entonces a presentar las políticas del gobierno dominicano en estas diferentes vertientes entonces en una universidad de Praga ¿con qué propósito? ¿para traer capitales o para presentar y fortalecer la marca país? para ambas cosas ambas cosas ustedes saben que muchas veces hay competencias de leal a veces cuando se trata de dibujar la imagen de la República Dominicana no es algo fortuito es algo de que están compitiendo nosotros nosotros dependemos básicamente del turismo y en la región tenemos competidores y a veces un problema pequeño lo dimensionan o a veces se lo inventan para meterle temor a la gente para que no venga a la República Dominicana entonces nosotros estamos en el deber de dar nuestra versión de defendernos o de divulgar nuestra visión que no nos deformen que no nos dibujen no nos desdibujen no nos desdibujen entonces esta labor yo creo que contribuyen a eso porque estamos en países como Alemania que tiene un país de primer mundo que tiene un gran desarrollo y que también lo que se hace ahí se amplifica para toda Europa y para el mundo entonces nosotros estamos en el deber dentro de ese contexto que es un contexto cultural académico llevar entonces nuestra versión nuestra producción y la marca país como usted dice ok aprovechar los escenarios escenarios que daña ministro como valora usted la actual situación de integración que vive América Latina muy mal yo pienso que estamos viviendo un momento muy adverso la integración y aún así pero eso debe tener razones tiene razones políticas y geopolíticas y yo pienso que el hecho de que el gobierno dominicano siga aportando a la integración sigue creyendo la integración es parte de una convicción que tiene el presidente Daniel Medina por ejemplo ahora el MERCOSUR por razones políticas está en crisis porque una serie de gobiernos que han surgido ahora tienen una visión un poco atrasada tienen confrontaciones con otros gobiernos que están establecidos en la región con sulamericana y entonces esa visión es particular individual lo llevan a un escenario multilateral o sea afectan la gran convivencia porque cada país tiene el derecho a discutir bilateralmente sus dificultades su confrontación el UNASUR por igual fíjate que sorprendentemente el presidente Lenín Moreno que viene que suplanta al presidente Rafael Correa que fue un gran integracionista y ahí en Quito funcionaba la sede de UNASUR y él cerró la sede de UNASUR y dando una lucha desintegradora la CELAC no puede funcionar porque también esos problemas por ejemplo el problema de la gobernanza de Brasil de la gobernanza de Argentina de la gobernanza de Ecuador de la gobernanza del Perú esos países de Chile tienen una visión muchos de ellos se están bloqueando por ejemplo está el grupo de Lima que ya es un bloque más ideológico de confrontación con otras naciones y eso realmente cuando se lleva al escenario multilateral de los bloques de integración se genera un caos el gobierno dominicano siempre ha tratado de los problemas bilaterales manejarlo bilateralmente preservar y cuidar los escenarios multilaterales para que no se afeiten otras cosas cuando nosotros empezamos la república dominicana me refiero el proceso de regularización la república dominicana de extranjeros de extranjeros el plan nacional de regularización de extranjeros que no fue nada más para los haitianos pero nosotros nos montaron una campaña que el país estaba discriminando que había racismo que había persecución que había esclavitud incluso en la república dominicana contra Haití y nos montaron una campaña de sectores del Mucaricón ustedes recordarán que el presidente de San Vicente y la Granadina Sal Gonzalva una persona que yo conozco hace muchísimos años primer ministro era presidente del Caricón en ese momento nos montó una campaña a nombre del Caricón sin tener la anuencia de los demás miembros del Caricón y yo recuerdo que se había producido una reunión de la CELAC en La Habana, Cuba y uno de los presidentes me llamó para que le transmitiera al presidente Medina de que ese tema bilateral no se iba a tratar ahí el presidente tiene la decisión de ir como quiera a ese evento de la CELAC y este se desafó el gatillo a Sal Gonzalva y agredió a nuestro país y el presidente gallardamente en el arroyo y desprendió el país y lo puso en su sitio muy en contra de su voluntad porque ya ellos no habían dado garantía de que eso se iba a tratar ahí esto es un tema bilateral entre nosotros y los haitianos ¿entienden? y que en verdad se estaba dibujando la imagen del país el presidente estaba en el deber de hacer lo que hizo con la gallardía y la valentía que lo hizo ¿entienden? solamente así nosotros entonces abordamos esos temas bilateralmente pero lo cierto es César y demás que estamos en un momento muy adverso la integración por todos estos problemas particulares que lo llevan al seno del encuentro multilateral pero nosotros seguimos aportando a eso seguimos aportando a la unidad aún sabiendo del mal momento que estamos viviendo la integración la idea la idea no es ser antipático pero evidentemente hay preguntas que no son tan agradables como uno quisiera y los amigos televidentes pudieran estarse pensando pero si hay ese sentir en algunos de los países en cuanto a la crítica al integracionismo hay algunas naciones que han cuestionado la eficacia la pertinencia de estructuras como el Parlacén y demás no sería que el modelo integracionista necesita cambios que pudiera estar dando ya visos de agotamiento no porque la integración si tú te pones a ver la integración que hablaba Simón Bolívar cuando hizo el congreso anfitriónico en Panamá en los años 1800 pico la integración no es un modelo nuevo no es que está de moda ahora tiene de muy largos años y siempre ha tenido su alta y su baja aquí no hay crisis nada lo que está en crisis son los modelos políticos y lo que está en crisis no es la integración porque si tú te ponías a ver cuando esos conglomerados se juntan es para hablar de pruebas que son comunes para buscar soluciones comunes pero cuando se trata de llevar las visiones particulares los conflictos particulares al CCN entonces si inhabilitan si entorpecen el desarrollo de la integración y no es porque la integración sea mala y la integración también necesita defensores hay que defenderlo y es lo que hace el gobierno dominicano el gobierno dominicano como decía al principio del programa vive en paz en el mundo y fomenta la paz en el mundo en consecuencia tiene autoridad para hablar y para mediar y para creer una política de integración que no es más que una política de unidad para afrontar los grandes retos que tenemos por delante entonces no es ningún fracaso no es ninguna quimera yo pienso que hay que seguir aportando la integración aún entendiendo nosotros críticamente de que no está en su mejor momento pero no por eso se inhabilita la validez de defender y de promover la política de integración y los beneficios que tiene quizás esta situación que estamos viviendo en América Latina sea lo que haya provocado la necesidad de salir a buscar nuevos mercados mercados más amplios que nos ofrezcan el fracaso del modelo el modelo neoliberal ha fracasado en consecuencia si tú sigues si tú sigues amarrado a ese modelo va a fracasar entonces como decía también hace un momento hay que hacer el tipo a corazón y lo que hay que hacer entonces aportar a un nuevo modelo diversificando nuestra política exterior buscar nuevos mercados asistiendo a nuevos mercados dentro del marco de nuestra necesidad y conveniencia porque los Estados Unidos nos critican a nosotros indebidamente pero hace 40 años que los Estados Unidos trajeron relaciones diplomáticas con la República Popular China claro que sí y lo hicieron un contexto más difícil lo hicieron en medio de la Guerra Fría César sí, claro que sí nosotros 40 años después lo hacemos entonces no quieren criticarse se ponen por el guapo ¿por qué? a usted le ha dado muy buen resultado al extremo de la principal deuda que tiene Estados Unidos con China nosotros es un país pequeño pobre no productor de petróleo no podemos buscar soluciones a nuestro gran problema no podemos accesar nuevos mercados ¿por qué? si ustedes lo hicieron y no teme usted a las consecuencias que puede tener esa reacción norteamericana ¿y qué consecuencias puede tener? no, yo estoy preguntando no, no hay que temer nada yo creo que hay que actuar en función de los intereses del pueblo dominicano y rendirle cuenta al pueblo dominicano no más nadie es un país libre dependiente y soberano y lo que se ha hecho ha sido dentro de un marco de soberanía plena y absoluta o por lo que los Estados Unidos dieron el paso a favor de la relación con China la República Dominicana no se metió en eso los Estados Unidos tienen una serie de conflictos internos ahora mismo ahí si Tron si Tron ganó por el hackeo de los rusos si no fue por los rusos si el juez que estaban designando ahí era correcto o no correcto la República Dominicana no se ha metido en eso ha respetado su problema interno entonces tenemos derecho también a ese respeto a la decisión interna de nosotros llámese como se llame y esto se está haciendo te digo dentro de un contexto de nuestra necesidad y nuestra conveniencia no es levantando la hoz y el martillo el pensamiento de Monsetum no 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 esto no es asunto si no lo hubiéramos hecho en otro momento pero 40 años después que ellos lo hicieron estamos haciendo nosotros entonces ellos no tienen ninguna autoridad para cuestionarnos nosotros y por eso estas voces que se levantaron con Marcos Rubio y Adrián no tienen razón porque si la relación si el paso es tan malo porque ellos no someten un proyecto de ley pidiéndole al gobierno norteamericano que rompa relaciones con China porque no inviten a nosotros con que derecho eso lo hemos hecho en un marco de soberanía plena y absoluta se han mostrado interesados los chinos en invertir en nuestro país han tenido ustedes ese contacto con ellos han venido delegaciones a visitarnos claro los chinos estaban volcados por acá el presidente va con un grupo de empresarios dominicanos los principales empresarios dominicanos los van a acompañar el presidente y déjeme decirle algo ministro y Yumilka y Edania que en palabras del embajador chino en República Dominicana la valoración que se le tiene al país es una valoración importantísima nos consideran la economía fundamental y principal en la región el primer socio comercial de América Latina hacia la República Dominicana la República Dominicana tiene una ubicación geopolítica envidiable la República Dominicana pertenece a todos los bloques de integración económica con Estados Unidos con Europa con el Caribe con Centroamérica nosotros pertenecemos a todos esos bloques de integración por tanto es un privilegio para cualquier inversionista establecerse en la República Dominicana por la ubicación geopolítica estamos estamos en el Caribe estamos cerca de Centroamérica y estamos cerca de Estados Unidos de Norteamérica y por la paz y el clima social que vivimos también exacto que es lo fundamental desde tiempos de la colonia porque hay que recordar que el descubrimiento y la colonización de América partió de aquí total y completamente pero antes de que se nos olvide Yumilka ¿hay o no hay gente interesada en venir a invertir dinero por aquí? claro ya están aquí ya están aquí ya están aquí ya están aquí porque antes en el caso específico de China aquí hay otro tipo de inversionistas por ejemplo nosotros hemos trabajado el tema de la región del Caribe yo te diría que los países no holandeses en los cuales nosotros hemos trabajado directamente de la integración que son Holanda es jefe de los países bajos pero ahí está aquí en el Caribe está Curacao Aruba y San Martín ahí todo hay que llevarlo hasta el agua hay que llevarlo y ya ellos están mirando a esa República Dominicana para ellos abatecerse de los productos dominicanos ¿por qué? porque los productos dominicanos les llega a ellos después de que tienen 15 días trotando por Europa les entran por Europa y que sucede que esa intermediación le llega al consumidor los precios más altos porque la intermediación tiene su costo pero además de eso ese trote de 15 días para dar la vuelta por Europa y llegar al Caribe de nuevo los productos se deprecian tiene su calidad teniendo un comercio de 24 horas 48 horas de embarcación aquí en la región y nosotros tenemos capacidad para suplirle a ellos es un mercado importantísimo ya San Martín Arubi Corazado están pensando en eso y nosotros firmamos un memorándum de entendimiento de la República Dominicana cuando debutó Miguel Vargas el primer acuerdo que firmó el casillo Miguel Vargas fue con ellos y ya ellos entonces estaban mirando hacia acá para autobús de la República Dominicana y eso es parte de una integración regional Dania Peña de nuestro departamento de prensa nos tiene una pregunta Ministro usted ha dicho que la relación con otros países atrae inversión extranjera impulsa la economía las exportaciones y en cuanto al turismo ¿cómo se maneja la integración para el turismo de la República Dominicana? la integración no es que maneje el turismo el turismo tiene que ser parte de una política que compete al ministerio de turismo desarrollarla pero en estas relaciones diplomáticas el ensanchamiento de nuestra política exterior es fundamental para el desarrollo de todo por ejemplo de China salen 170 millones de chinos a hacer turismo al mundo entonces si nosotros cogemos una partecita de esos 170 millones de turismo evidentemente que la meta que tiene el presidente Medina de un turista por habitante la vamos a rebasar en el tiempo menor que él tenía programado porque esto le impregna un nuevo dinamismo entonces ya aquí nosotros tenemos que prepararnos con más habitaciones preparar la logística partiendo de ese de ese nicho de público que tiene también su característica muy específica yo he visto países que han establecido relaciones con recientemente con China como Panamá como Costa Rica como Dominica que ellos han adecuado su mercado turístico para recibir a esos nuevos esos nuevos mercados que tienen otro tipo de interés que el turista por ejemplo europeo canadiense que cada quien tiene su idiosincrasia y otro tipo de gastronomía también tiene sus hábitos y su costumbre entonces hay que adaptar por ejemplo un chino hay que ponerle una señalización en mandarín a los baños a los desplazamientos hay que tener el tipo de alimento que ellos consumen mayormente entonces hay que adecuar eso a los hábitos y costumbres de esos nuevos clientes que va a tener la República Americana pero además si tenemos un potencial tan grande también tenemos que crear nuevas habitaciones porque entonces vamos a tener que tirar a medio brazo y por más gente que quiera venir si no estamos en la condición no tenemos la infraestructura para recibirlo de que no ha valido que hagamos esta gestión para ensanchar el mercado entonces tenemos que prepararnos para que no nos coja de sorpresa y yo creo que con China vendrán una serie de facilidades Ministro perdóname Yume todos los acuerdos de libre comercio que tiene el país vigente están correctos o hay algunos que merecen ser revisados en la vida todo va a un proceso de actualización le pregunto de nuevo están todos correctos o hay algunos que merecen ser hay algunos que merecen ser revisados porque la vida es todo la vida es dinámica la vida no es táctica ok yo llegué hasta ahí y ya le voy a preguntar cuáles son pueden ser buenos si yo te iba a decir que la pregunta realmente está incompleta porque cuáles son buenos pueden ser buenos en un momento y malo o superado no decir malo superado por el tiempo claro yo no esa pregunta yo te voy a decir bueno yo no tengo ahora en la mente uno específico cuáles de eso van a tener que revisarse eso ya el ministerio de economía planificación de desarrollo debe elaborar política en ese sentido el ministerio de hacienda también el ministerio de relaciones exteriores en común acuerdo deben revisar eso en función de la condición de la república dominicana porque la vida es cambiante lo que fue bueno ayer puede ser malo y lo que fue malo ayer puede ser bueno hoy y se adecúan hay que readecuarlo yo entiendo que si hay que readecuarlo pero uno mismo tiene que readecuarse cuando tú y yo empezamos a hablar en la televisión ten cuidado Miguel cuando tú y yo empezamos a hablar en la televisión teníamos un estatus distinto ¿verdad? Miguel también entonces nosotros no hemos readecuado nosotros no hemos sintonizado lo siendo de nuevo tiempo bueno o tú sigues con el rudimentarismo que cuando tú empezaste tú no has acumulado experiencia sí tú tienes experiencia acumulada seguro y tú te has tratado de sintonizar lo siendo de nuevo tiempo y el cabello blanco cuando tú y yo empezamos a hablar teníamos un cabello negro los dos entonces eso es un cambio biológico pero también hay cambios sociales hay cambios económicos hay cambios políticos y para estar sintonizado con las exigencias del momento hay que vivir en permanente revisión en permanente readecuación y eso es lo que da el éxito de las cosas no Miguel ya ahora que estamos los políticos fíjate aquí hay políticos de izquierda y de derecha que no se sintonizan y aquí aparecen políticos de izquierda todavía que están 40 años atrás 40 años atrás en su forma y en su contenido y en su lésico entonces la población no le presta atención a este tipo de gente porque entiende que el mundo de hoy requiere de otra cosa tiene otro tipo de exigencia tiene otro tipo de discurso tiene otro tipo de readecuación no, no, no y si hay un desfase no lo van a tomar pero mire don Miguel ahora que estamos en confianza aquí que estamos que Nilka que daña y que estamos entre nosotros y el país y el mundo solamente no le preocupa a usted con ese esfuerzo integracionista que se está haciendo válidamente estos mensajes estos ruidos de gente que quiere protestar por el aumento de los combustibles estos choferes que están haciendo unas que otras manifestaciones este tipo de cosas no le afecta a usted que está vendiendo marca país que está vendiendo tranquilidad que está vendiendo seguridad no tienen eso un efecto usted no se siente preocupado por eso no eso fortalece el sistema democrático de la República Dominicana eso fortalece la imagen del gobierno dominicano porque con un sistema de derechos todo eso permitido hasta darle la oportunidad a la gente que tiene posiciones equivocadas ahora hay reglas hay normas hay leyes y hay que ajustarse a ello pero tampoco nosotros podemos aplicar la política del garrote mira cuando yo veo esta marcha la marcha verde que evidentemente han escogido un color sensible porque el verde es la esperanza el verde es la ecología ¿tú ves? cuando yo veo esta marcha y yo veo que van mujeres embarazadas y con niños de mano digo ¿cómo han cambiado la cosa? porque antes no se le ocurría a nadie ninguna mujer embarazada y mucho menos llevaba a un niño a una manifestación ¿por qué lo hacen? porque saben que este gobierno no va a reprimir eso por el contrario el gobierno no lo acoteja y eso habla bien del sistema democrático que vive en la República Dominicana la tolerancia la tolerancia entonces ¿qué hagan este tipo de protestas? bueno tienes el derecho a hacerlo el gobierno no va a reprimir por eso dentro del marco del respeto a las leyes y creo que en este momento que nosotros estamos conversando aquí están reunidos en palacio los choferes con una comisión del gobierno porque hablando la gente se entiende es una vieja consigna de hace muchísimos años entonces hay gente que tienen el disco duro mal programado ah pero tienen el disco duro tienen el disco duro mal programado si tienen el disco duro no subestimen entonces ¿qué sucede? que su disco duro además presentan protestan y no hay propuesta no hay propuesta entonces así no porque a veces lo hacen instrumentalizando la sensibilidad y el sentimiento de sectores sanos buenos que lo utilizan con fines políticos porque políticamente están descalificados y entonces se encubren en el movimiento democrático para hacer propuestas que ellos por si no no pueden hacer la policía no tiene razón porque muchos de ellos tuvieron la oportunidad de hacer no hicieron en consecuencia no pueden exigir hoy entonces se encubren ahí y hay gente buena confundida que lo instrumentalizan pero nosotros no nos podemos asustar como gobierno porque un sistema democrático esa protesta bien conducida fortalece el sistema democrático fortalece el sistema del gobierno ellos no han hecho paro imprudente y lo han hecho y cuánta gente ha sido apresada cuántos presos políticos en la república americana cuántos exiliados en la república americanos cuántos perseguidos políticos en la república americana cuánta discriminación política en la república no hay hay que libertad de presión de asociación y de tránsito total y absoluta contrario a 20 años atrás claro que no existían entonces la la resultación debe ser que este gobierno tiene espacio para el diálogo para discutir la propuesta ¿quién es revisar el delito caluro? vamos a discutirla es posible que pueda haber cláusulas ahí que hay que modificarla por lo mismo que usted decía hace un momento entonces por eso no hay que ruborizarse ah que uno de esos movimientos quiere apelar la presidencia bueno aquí caben todos capire eso también fortalece el sistema democrático porque aquí hasta que no lo puede quiere se lanza y que va le corresponde al pueblo juzgarlo si lo ve bien o si lo ve mal pero no puede entrar inhabilitarlo porque entonces entraría en una contradicción de lo que es el sistema democrático de la república dominicana a mí no me preocupa nada de eso por el contrario esto es lo que hace que fortalece la imagen democrática del gobierno dominicano nosotros queremos agradecer muchísimo su presencia aquí en zona de debate ya terminamos así es lamentablemente y yo este libro que no claro que sería bueno que tú puedes mostrar antes de despedirnos ajá pero ese libro yo tengo que leerlo primero antes de hablar de él se le hizo cortito el tiempo tú ves eso significa que no pero mira un libro de mucha calidad un libro donde donde se muestran todas las memorias de lo que se han hecho en los tres seminarios internacionales de lo que habíamos hablado aquí que se ha hecho y donde realmente se plasma lo que es el trabajo realizado es muy bueno lo felicito ministro para nosotros ha sido un placer que usted nos haya acompañado a todos ustedes agradecerles también que hayan estado con nosotros a Dania Peña de nuestro departamento de prensa a César Duvernay invitarles a que continúen disfrutando de nuestra programación y que se reencuentren con nosotros en una próxima entrega de Zona Debate a César Duvernay a César Duvernay